hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 si la turcoglu y halil ibrahim ceihan una cena especial para la celebración la semana pasada si la turcoglu y halil ibrahim ceihan una de las parejas más destacadas del mundo televisivo turco dejaron su huella en la agenda con su cena de celebración juntos si bien ambos nombres han logrado un gran éxito en sus carreras como actores los momentos felices en sus vidas personales también atraen la misma atención esta cena especial se llevó a cabo para celebrar tanto sus éxitos profesionales como el amor y respeto que se tienen el uno al otro la pareja más comentada del año si la y halil ibrahim si la turcoglu y halil ibrahim ceihan son nombres que hacen mucho ruido en el mundo de las revistas turcas tanto con sus colaboraciones profesionales como con sus vidas personales si bien el dúo es conocido por la armonía que muestran en los proyectos en los que participan juntos los aspectos especiales de su relación también son seguidos con curiosidad el fin de semana pasado se reunieron para celebrar los proyectos en los que han trabajado juntos durante un largo periodo de tiempo y su destacado desempeño esta velada especial no fue sólo una celebración sino que también fue una señal de que emprenderían nuevos proyectos mientras que si la turcoglu se ha hecho un nombre al ganar muchos premios por sus habilidades de actuación halil ibrahim ceihan también ha creado una gran base de fans con los proyectos en los que ha estado involucrado durante mucho tiempo paralelamente al reciente ascenso profesional de la pareja su vida personal también estuvo a menudo en la agenda y las noticias sobre su relación fueron seguidas de cerca por la prensa sensacionalista es por eso que cada detalle de la noche fue recibido con gran interés donde tuvo lugar la cena el lugar elegido por la pareja fue un elegante restaurante ubicado en uno de los distritos más elitistas de estambul aunque desde fuera parece bastante modesto el interior del restaurante está elegantemente decorado las luces suaves crearon una atmósfera romántica mientras que el silencio circundante permitió a la pareja pasar sus momentos especiales concentrándose únicamente el uno en el otro la cena se organizó de forma muy sencilla no hubo ni una celebración fastuosa ni una invitación extravagante todo fue simple y natural lo que permitió a la pareja ver realmente esta noche como un momento especial el uno para el otro el lugar era famoso por su diseño moderno y su ambiente acogedor a lo largo de la cena la pareja habló sobre sus carreras y los nuevos desarrollos en sus vidas mientras halil ibrahim ceihan hablaba con entusiasmo sobre los proyectos de sila sila turcoglu habló de cuanto apreciaba la actuación y los nuevos proyectos de halil la comunicación entre ellos reveló una relación mezclada con profesionalismo y amistad palabras anhelantes de halil ibrahim ceihan halil ibrahim ceihan expresó frecuentemente su admiración por sila turcoglu durante toda la noche sus palabras sila no sólo es una excelente actriz sino también una persona maravillosa es un gran placer trabajar con ella en cada proyecto hemos caminado juntos hacia el éxito y quiero que cada momento sea muy especial dijo una vez una vez más reveló lo fuerte que es el vínculo entre ambos estas emotivas palabras de ceihan fueron uno de los momentos más significativos de la cena sila turcoglu por otro lado expresó su gratitud a halil ibrahim ceihan y dijo halil y yo siempre hemos sido muy compatibles en mi vida empresarial trabajar juntos siempre me ha aportado mucho esta noche celebramos nuestro éxito pero lo más importante es poder pasar tiempo juntos estas palabras mostraron cuán profundo es el apoyo y la confianza mutua del dúo tanto a nivel profesional como personal momentos románticos y regalos sorpresa también hubo momentos románticos durante la cena las risas ocasionales entre la pareja las miradas y las dulces palabras que se decían suavizaron el ambiente de la velada más tarde esa misma noche halil ibrahim ceihan entregó un regalo sorpresa así la turcoglu aunque la naturaleza del regalo se mantuvo en secreto las lágrimas de felicidad de sila turcoglu hicieron que este momento especial fuera muy emotivo halil ibrahim ceihan expresando su agradecimiento así la turcoglu con tal gesto fue uno de los momentos que hizo que la noche fuera inolvidable se volvieron tendencia en las redes sociales tras la comida la pareja también llamó la atención en las redes sociales el dúo compartió esta velada especial con sus seguidores compartiendo las fotos que se tomaron juntos la publicación de sila turcoglu en la que escribió me alegro de tenerte halil recibió me gusta y comentarios de muchos de sus fans asimismo halil ibrahim ceihan coronó la noche con su mensaje estar juntos triunfar juntos gracias sila por estar siempre a mi lado esta celebración especial no fue sólo una celebración del éxito profesional sino también una noche que destacó el amor y el respeto que los dos se tienen el uno al otro parece que el dúo continuará mostrándose apoyo mutuo en sus proyectos futuros esta pareja muy compatible tanto a nivel sentimental como profesional representa una relación ejemplar en el mundo de la televisión turca el futuro de sila y halil los planes del dúo para el futuro también son bastante interesantes mientras ambos trabajan en nuevos proyectos el público espera con gran curiosidad el reflejo de la armonía entre ellos en estos proyectos mientras halil ibrahim ceihan se prepara para regresar pronto a las pantallas con un nuevo proyecto de serie se dice que sila turcoglu está dando pistas sobre sus proyectos futuros esta noche en la que la pareja compartió su felicidad en su vida personal así como su éxito en la vida empresarial subraya la seriedad con la que ambas personas toman su relación y la importancia que se dan el uno al otro reflexiones en el mundo de las revistas esta cena especial de sila y halil ibrahim generó un gran impacto en el mundo de las revistas cuando las fotos de la pareja comenzaron a compartirse en las redes sociales sus seguidores corrieron a celebrar este momento si bien las relaciones de nombres famosos siempre tienen dificultades para mantenerse en la agenda destacan las actitudes sinceras sencillas y naturales de sila y halil ibrahim que los hacen aún más especiales en el mundo de las revistas esta situación también despertó gran interés en la prensa sensacionalista esta celebración de la pareja brindó la oportunidad de conocerlos mejor no sólo en sus carreras sino también en su vida personal esta noche especial que jalil ibrahim ceihan y sila turcoglu pasaron juntos muestra cuán sana y fuerte es su relación en todos los aspectos esta celebración no sólo celebra un logro sino que también simboliza el amor y el apoyo mutuo en conclusión esta cena especial de sila turcoglu y halil ibrahim ceihan marca un importante punto de inflexión tanto en sus vidas profesionales como personales esta noche puede ser una inspiración para que ambos logren un mayor éxito en sus carreras y relaciones queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós